Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión Con Carolina Botero como invitada especial y la presentación de tres experiencias positivas se dio paso a la segunda versión de Integratic, un programa que cuenta con el respaldo de Vicerrectoría de Docencia Ha sido un trabajo muy lento, muy dispendioso, pero ahora tenemos ya, consideraría yo, muy buenos logros como son el tener más de 800 cursos en la red, un número muy significativo de diplomados todas las revistas de la universidad sistematizadas, un banco de objetos de aprendizaje muy grande una comunidad formada para el uso de tecnologías, desde todos los procesos misionales de la universidad muchos equipos de trabajo en las dependencias, integrando tecnologías a sus labores de docencia, investigación y extensión Los maestros son los principales potencializadores del aprendizaje y son los que saben entonces una vez entienden la herramienta o entienden para qué la usan es muy fácil que cambien sus procesos de comunicación para educar con pasos lentos pero seguros, Integratic se ha convertido en un proceso de fortalecimiento y renovación de la pedagogía en la universidad y por qué no, a través de estos encuentros llegar a otros públicos que se pueden beneficiar y replicar La idea es mostrar cómo Muro nos ayudó a que esto fuera un curso un poco más didáctico y mucho más ameno, digámoslo así, para los estudiantes de los posgrados que deben tomar inglés como requisito de competencia lectora En el salón de clase el profesor lleva ejercicios para que los estudiantes practiquen les explica cosas, en los entornos virtuales el profesor no puede estar ahí pero entonces lo que nosotros hicimos fue usar estas herramientas para que hicieran las veces de ese tipo de cosas Estos espacios son muy valorados desde el área que estoy manejando que es el servicio de información local específicamente del departamento de bibliotecas de Confenalco porque es un espacio de construcción y de aprendizaje para nosotros llevar estas nuevas estrategias a espacios con comunidad como son los de biblioteca específicamente en Medellín Ingresando al portal de Aprende en Línea, usted como docente o persona externa a la universidad puede conocer más de este proceso en el que poco a poco se han vinculado las metodologías de enseñanza y aprendizaje con las tecnologías de la comunicación y la información Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión